La palabra contabilidad proviene de varias raíces latinas Empezamos con el prefijo con que significa global o globalmente El verbo latín putare que en este caso significa contar, calcular o evaluar Asimismo también tenemos la palabra bilis que significa que puede Y por último el sufijo dat que significa cualidad En otras palabras entonces sería cualidad o la capacidad de evaluar o calcular Datos o hechos económicos cuantitativos de una entidad O también más simple aún todavía es la capacidad o la cualidad de contar o saber contar Es por eso que los contadores somos capaces de trasladar un hecho económico Y traducirlo en datos numéricos y cuantitativos Y también tenemos la capacidad de observar estos datos numéricos Y trasladarlos al idioma común Y pues así también tratar de evaluar o analizar la situación de una entidad Muy bien amigos, entonces ahora espero sus comentarios ahí abajo Suscríbanse si no están suscritos Les saluda el profesor Miguel González Nos estamos viendo hasta la próxima clase Chao, chao